Música Junto a Teresita nos encontramos en Michelangelo con muchas propuestas para ustedes Esta ocasión la parte de calzados, unas sandalias muy pero muy lindas, cómodas, colores muy veraniegos Así que bueno Teresita, como siempre va a contarles un poquito sobre los productos Teresita, bienvenida Hola Viviana, esta semana la propuesta son sandalias Así que vamos a ver que llegó de todo, algunas expores, algo más de vestir, más chatas, alguien que necesite taco Como siempre decimos para todos los gustos Para todos los gustos y las necesidades, es verdad Vean que bonito este modelo, bien clásico, 100% cuero vacuno La plantilla y el forro es en cuero vino, es más finito, más suave Tiene almohadilla para darle comodidad a los dedos en esta parte, en la puntera Esto es importante destacarlo Un lindo taco, taco forrado Un taquito medio, bien cómodo, con mucho apoyo Ya trae goma el taco, lo demás es suela Un modelo bien sencillo y bien clásico Una sola bandita ancha, que les agarra perfectamente el pie Las señoras que nos dicen, pero tengo juanete Bueno, les queda acá, por el tema del dedo chico de este lado Todo eso es lo que nos fijamos a la hora de elegir una sandalia, verdad Este modelo es ideal Además, al ser tan clásico Va a pasar muchas temporadas y sigue vigente Lo tenemos así en chocolate, como recién vimos O en azul, en azul mate Lo están viendo ahora Otra sandalia cómoda Esta mucho más sport Para andar todos los días Es este modelo que vemos acá Con una banda ancha de cuero arriba Tiene cortes laterales con elástico Para facilitar el calzarse Si tienen el empeine alto Vean que hace este movimiento Se estira el elástico Tiene una presilla hacia atrás Que también tiene elástico Lo que les asegura bien La parte del talón Almohadillita para los dedos Taco corrido En goma súper liviana Y es bien acanalada la suela O sea que tiene mucho agarre Es bien antideslizante Les da una seguridad bárbara Sumamente liviana es la sandalia Para todo andar Ideal Este es otro modelito Esta es un poco más playera Digamos Es un poquito más pesada Que la anterior Porque esta goma Es mucho más compacta También es bien acanalada Bien dentada La suela Para el mayor agarre Toda en cuero Tiene detalles De talonera Y puntera En charol Cuero de plata envejecida De esta parte Y una bandita En peltre En peltre liso A modo de detalle Muy linda Bien ponible Preciosa para verano Para todo Para los jeans Para las bermudas Los capris Tiene bárbara Esa sandalia Ahora por acá Tenemos unas Siempre spores Pero más coquetas Que las anteriores Este modelito También bien simple Creo que en el verano No soportamos Las tiritas Que se pueden incrustar Los pies se hinchan Un poquito Entonces siempre Se piensa en esos detalles Por lo tanto Las tiras son anchas También tiene elástico lateral Bien cómodo Porque en vez de villa Tiene velcro Detalle de corcho En la puntera Un pequeñísimo taco Lindísima Queda puesta Para las soleras largas Esas playeras Para las campesinas Muy linda La sandalia Y en blanco Que es ideal Para verano El color de este año Miren que bonito Que tono más suave Más lindo Es el modelito anterior Con elástico Velcro Como les decía Y esta tiene Además Que en el blanco no vino En este color Tiene Goma bajo La versión chinelita De la sandalia Que vimos anteriormente Sería esta Lo que no tiene Es la presilla Con velcro Pero es una chinelita De vestir Y que combina Cuero liso Con charol Toda la plancilla Es íntegramente forrada No tiene nada Que les moleste O que les roce Nada Está muy bien pensada Y también Tiene goma En la suela Una sandalia También súper Práctica Para el verano Y bien livianita Es esta La hemos tenido En blanco Y dorado Y esta Ahora llegó En este ton Bien clarito Un rosa Muy sutil Combinado En cuero Liso Y semillado Un pequeño taco Corrido Forrado en cuero Y suela Y suela de goma Acanalada Para todas las edades Porque lo usa Desde un adolescente Hasta una señora De más edad Y van bárbara Además el color Es sumamente Combinable Y ahora tenemos Tres modelos Con tacos similares Más coquetas Estas son muy buscadas Por las señoras Porque el taco Es medio En altura Bien ancho Con mucho apoyo Bien seguro También tiene goma El taco Punta cuadrada Tiras anchas Lo que hablábamos Anteriormente Que se piensa mucho En evitar Las tiritas Muy finas Por el calor Del verano Y sabemos Que se nos hincha Un poquito el pie Por lo tanto Se prefieren Banditas anchas De cuero Con las mismas condiciones De cuero vacuno Cuero vino Para la plantilla Y el forro Siempre se mantiene Esa calidad Pueden apreciarlo En los pespuntes Que están perfectamente Hechos Lindos cerrajes Lindas hebillas Todo eso Hace a la calidad Del calzado Este taco Es un poquito Más alto Que el anterior Pero también Bien firme Y este sí Que no molesta En ningún lado Porque es toda Una pieza sola Toda la capellada Es una pieza sola Como pueden ver Por lo tanto Les agarra bien El pie Entonces cuando vienen Les dicen Pero tengo el dedito Encimado O el chiquito Que me molesta O el juanete Del otro lado Vean este modelo Es perfecto No tiene costuras No tiene ninguna unión De ningún tipo Arriba Es una sola pieza Que es un color natural Apenas Apenas Acarado Y bien Almohadillado La puntera Para darle Comodidad A los dedos Y para terminar Este otro modelo Con un taco Un poquito Más bajo Tiene goma En la suela Y el taco Y está combinado En dos cueros Uno Fantasía Que tiene una suavidad Casi de tela Les diría Precioso Y esta otra Esta otra bandita Es en cuero Natural Liso Es precioso El modelo Les queda bien seguro El pie Bien agarradito Es un tono Además que va con todo Teresita Totalmente Viviana Totalmente Están pensadas Justamente Para dar comodidad Y resolver Esos temas De que siempre Estén bien arregladas Que hagan Lindas combinaciones Y como siempre Les decimos Estas son parte De todo lo que Tenemos para ofrecerles Así que las invitamos A pasar por Michelangelo Uruguay 894 Y si quieren Hacernos alguna consulta Las atendemos Por el 473 380 79 Trabajamos Con todas Las tarjetas De crédito Todas En 6 pagos Y Visa Continúa Con su promoción De 10 pagos Sin recargo Además Organizamos Regalos Colectivos